Música La brisa de la mañana me trae olor a más tranto Y arrastra de la cocina un olorcito a guarapo Deja el botalón de ordeño con la espuma y el camazo Una tonada se eleva con la fragancia de marzo Al terminar la faena voy a descansar un rato Y al escuchar la chenchena se inspira mi humilde canto Y sin pensarlo dos veces le pongo la mano al cuatro Así Dios calma mis penas cada vez que me quebranto Bellas melodías resuelan Inspiradas de lo alto porque lo hago pa' agradarte Mi bello Espíritu Santo Música Siete días a la semana al amanecer yo trato de conectarme buscando Hacia el aposento alto por eso es que Dios derrama Inspiraciones por saco y mis canciones reflejan el amor por mi Dios Santo Jehová dio formo en la tierra Todas las bestias del campo Todas las aves del cielo Por eso las nombro en rato Él creó la naturaleza donde sacamos pa'l plato Mi Dios pagarte quisiera Pero no es algo barato Ni con la plata que hubiera Almacenada en los bancos me alcanzarían pa' pagar Todo tu amor y tu encanto No es algo barato No es algo barato No es algo barato Todas las aves del cielo Gracias.